Y por otra parte, quiero rechazar todas las declaraciones regionales, locales que se han originado desde Colombia, denunciando el paso de unidades militares de la Guardia Nacional, específicamente allá en el corregimiento de Paraguachón. Lo rechazamos, rechazamos esas denuncias totalmente falsas, completamente falsas. Y le he dicho al Estado Mayor Superior que no olvidemos una de las líneas que el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada nos ha dado, que son las provocaciones que puedan estar intentando por las líneas fronterizas y estar creando falsos positivos. Yo rechazo como ministro de la Defensa esas declaraciones de un hecho que no ha ocurrido en lo absoluto. Tenemos un despliegue especial en la frontera, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es un despliegue nuevo, no es un despliegue nuevo, combatiendo el contrabando de extracción, el paramilitarismo, el narcotráfico, todos esos males que vienen, bueno, del otro lado de la frontera, lamentablemente. Lo hemos venido combatiendo y lo seguiremos combatiendo. Pero rechazamos todas esas denuncias y declaraciones que se han dado de supuesto paso de efectivos militares de la Fuerza Armada a Paraguachón, al lado colombiano. No existe tal paso. No existe tal paso. Y le hago un exhorto al diario Panorama, también, para que no se esté replicando cosas que no existen, de vocerías no nacionales. Le hago un exhorto a los medios de comunicación para que no nos prestemos para los falsos positivos. Y desde aquí, desde el PAO, seguimos llamando a la conciencia nacional, seguimos llamando a la Unión Nacional, Pueblo y Fuerza Armada, la patria de Bolívar, nuestra patria querida, está siendo amenazada hoy en día en distintas direcciones. Pero nunca antes habían puesto una opción de agresión militar sobre la mesa. Nunca antes lo habían puesto. En 200 años de existencia republicana. Así pues, que el llamado es a eso. Y me gustaría, me gustaría, como vicepresidente de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, me gustaría escuchar a los distintos sectores de la vida nacional rechazando las agresiones del imperio norteamericano contra el pueblo de Venezuela. Me gustaría, nos gustaría a los hombres de uniforme, a las mujeres de uniforme, escuchar de la voz de todos los sectores de la vida nacional, sin ambigüedades, sin maniqueísmos, sin ambivalencias, su posición con relación a los ataques financieros, bloqueos, diplomáticos, políticos, e incluso militares contra la patria de Simón Bolívar.